Hola, hola, vamos a continuar con Persona 5 Royale Y teníamos libertad esta noche y no comprendo que tengamos libertad esta noche Así que... Subimos el coraje, ¿verdad? Creo que subimos el coraje Podemos quedar con Iguay o con Chihaya No teníamos más opciones esta noche, me parece Y hoy es... Domingo El vacío, no hace falta que lo cogiéramos porque ya tenemos todo al máximo ¿La teletienda se puede mirar? ¿Ha pasado algo por la mañana? ¿Hubo algún evento? No hay teletienda, están hablando de cómo se llame Okumura, el muerto ¿El fallecimiento del señor Okumura hace 10 días ya? Ah, con la mierda los exámenes y eso el tiempo se pasó rápido Ha influido claramente en bolsa Las aseguradoras han visto cómo sus acciones se disparan ante el clima de inseguridad pública En cambio el mercado de valores y las compañías relacionadas con los ladrones fantasma van a la baja Nunca imaginé que la economía iría peor, pero no es nuestra culpa ¿Iguay? ¿Con quién quedamos? ¿Con Iguay o con la pitonisa? Iguay, pitonisa No tenemos más gente para quedar Porque hemos completado varios y eso tampoco es malo, pero por otra parte menos opciones La plata está bien Iguay, pues vamos Voy a mirar la habitación terciopelo, no estoy súper seguro No hace falta tomar partidos Ah, también podemos quedar con las chiquillas Nunca lo digo Podemos quedar con las chiquillas también Siempre se me olvida, pero siempre que sea de noche Pensad en las chiquillas porque a mí se me olvida Si queréis quedar con las chiquillas, decirlo ya Antes de que vaya con Iguay Pero voy a ver si le puedo dar más drogas O ya se las di, no me acuerdo Hace dos días que al final no podía hacer live stream Así que Eh, todavía está, vale Iguay, vale De todas formas, ahora que tenemos Menos gente importante por las noches Deberíamos empezar a quedar con las chiquillas Próximo día, tal vez Aunque la del ajedrez creo que iba a subir bien Podría dar alguna ventaja La situación está chunga con tanto incidente ¿Os subió ya? No lo sé Bueno, mi trabajo es más fácil Si los polis están ocupados con otras cosas ¿Y hoy qué quieres? Trabajar Oye, te vendí las cosas Supongamos que sí Adiós Tengo que encontrar un sitio que no sea muy conocido Esta zona está marcada Bueno, hay algunas tareas aquí Allá por la tienda y ya está Tengo personas Ok Sí Quizá debería ir al parque Y no Casira ¿Por qué? ¿Vamos a dar una vuelta romántica en barca? ¿El parque no Casira? Sí, no está mal Acompáñame a echar un vistazo Por la zona está marcada ya Pero la tienda la tienes aquí ¿Vas a cerrar la tienda? ¿O se supone que Venimos a ayudarte a la... No está mal Llegar es fácil Y está al aire libre Sí, servida Gracias por mostrarme este lugar ¿Qué vas a hacer? Quiero mi recompensa ¿Vas a montar un picnic aquí? A lo mejor va a venderle drogas a los niños ¿O armas? Quiero mi recompensa Pues sí, sí, pinta bien Me lo pensaré Me gustaría darle a cierto estudiante Que prepara los exámenes De hacerse una oportunidad De relajarse un poco A tu hijo O a mí ¿Te he contado también La trola de los exámenes? En fin, gracias por lo de hoy Yo seguiré siendo flexible Con nuestros datos Así que espero que siga siendo útil ¿Tu hijo ya está Preparando los exámenes de acceso Y no se te había ocurrido Hasta ahora llevarlo al parque ¿Nunca? Tío, cuánto verde De día tiene que ser un lugar Súper tranquilo Pero si te vas así Es mucho más fácil Meterse en líos Así que ten cuidado Recuerdo que jugaba Con algo parecido Creo que era un pato En fin Deberías quedártelo Para que te sirva En un futuro y tal ¿Me va a dar recuerdo Del parque? No he traído ¿No he traído a nadie al parque? Barca de cisne Guay A lo mejor hay una forma De asegurarse De que Guay lo pasa bien Se me ha olvidado el flan Ah, es verdad Tengo algo que podría gustarle a Guay Conociendo a Guay Seguro que le gustaría Que le regalen algo útil A ver Esto lo estábamos guardando A lo mejor para Yusuke Pero después de lo de la iglesia No sé si se merece ningún regalo Pero por otra parte Es un llavero de una katana Con un dragón Que son símbolos yakuza Las dos, ¿verdad? La portada de un libro Es algo útil Y si no te gusta Pues te jodes Y si no para el crío Joder Para tu hijo Si esto le gusta a los jóvenes No está mal Me lo quedo No ha dicho Es una buena opción Tiene que ser por la yakuza O algo Por cojones Vamos Una katana con un símbolo del dragón Parece que he conmovido Un poco a IY Siento que Si no siempre le podemos dar un flan Y ya está Siento que mi vínculo Se fortalecerá pronto No, si nos había dado puntos A casco porro Creo que Nos vemos, chaval Seguro que iba a subir ya Con simplemente traerle aquí Pero da igual Con la elección que hemos cogido antes Pero no importa La katana, mira Le ha gustado Bien por él Seguro que al psicólogo Me lo hubiera tirado la cara Buenos días Cuánto tiempo ¿Quieres subir ya tu enlace A los cinco niveles que faltan? No, todavía no Oye, duermes bien últimamente Tienes cara de cansado El otro día se me apareció en la mente El narizones Pero últimamente se me aparece poco Así que Y el gato me obliga a dormir pronto Todas las noches O sea, que bien ¿Por qué? No sé si preguntar Pero ¿Estás bien? ¿Sí? Estoy bien ¿A qué te refieres? ¿Te ha pasado algo a ti O de verdad me tengo mala pinta? A lo mejor es porque no nos bañamos ¿Por lo de Okumura? Okumura creo que nos lo importa bastante poco A Haru parece que se le ha pasado ya también ¿Por qué? ¿Qué? No Da igual, no es nada Lo que me recuerda es que el festival de institutos es mañana, ¿verdad? Sí, pero no te hagas muchas ilusiones Ah, mañana Pensaba que era pasado Sí, es mañana De hecho es hoy Es hoy Literalmente hoy es 25 de octubre Y en el juego va a ser el 25 de octubre ¿Tu clase ya ha terminado? Siente bien trabajar juntos para organizarlo todo No sé qué hemos organizado ¿Hemos organizado algo? Espero que mañana lo pasemos bien Bueno Hoy me voy a entrenar Así que si me disculpas ¿Es una señal para decirnos que el festival va a ser una cagada? No, porque ya sabíamos que el festival iba a ser una cagada Eso no es nuevo ¿Ya has enterado de quién sea nuestro invitado este año? Esto sí, sí ¿A qué, chino? ¿Lo veis? Si es que no puede salir bien el festival ¿Cómo se nos ocurrió invitar al tonto ese de los pelos con el maletín con la letra A? ¿Que tiene un maletín con la letra A? Ah, por amor de Dios, gente, despertar Ya me lo esperaba Toda la gente que conozco lo votó ¿Pero no dijo que no iba a hacer más apariciones? ¿Por qué aceptaría venir aquí? Tendrá algo que ver con las razones fantasma ¿No me parís diciendo lo malos que eran? Ah, sí Eso demuestra que está encontrado en el instituto de algún modo Su primer caso fue aquí Es que macho, es evidente Oye, tienes razón Ok, el protagonista del 4 Acaba de pasar ya como 3 o 4 veces Quizá nos cuente algo del caso No pienso perderme la charla de este año ni de broma Ah, dicen las cosas sin pensar Pero de momento habrá que aguantar Al menos hasta que consigamos más información Hoy decían las notas y fallamos el estúpido A la estúpida pregunta del fútbol Maruki ¿Dónde está tu nivel 10? ¿Y qué has tocado? Que mañana es el festival No nos arruñes el festival tocándole a cosas Y el otro día quedé con un amigo de la universidad Nos pusimos al día y hablamos de nuestra juventud Seguro que es el tío este que vimos el otro día Como se llame, lo he olvidado Ahora que ya tenemos una edad Muchas anécdotas parecían ser locuras imposibles Como que le has tocado a la mente de las cosas A veces nos cuesta recordar lo que es real Y lo que es una exageración Seguro que para ti es más difícil todavía ¿A vosotros os pasa, verdad? Pues el fenómeno tiene explicación y nombre Se llama tocarle a las cosas De tocar en la mente Muy bien, polleces Si colegiadamente hablando ¿Cuál es la razón principal por la que nuestros recuerdos Pueden diferir de la realidad? Yo qué sé Mientras no sean balones de fútbol Me da igual Olvido Sesgo de memoria Falta de sueño Me ha estado hablando la del lazo antes de falta de sueño Pero no es O sea, ¿verdad? No Dios no ha votado en nadie a las otras Sesgo de memoria Pero es una respuesta Así es, impresionante Es un problema cognitivo que puede reducir o alterar los recuerdos Para ser exactos el nombre del fenómeno en cuestión es recuerdo falso Tal como indica su nombre el cerebro puede crear recuerdos que no son reales Oye, ¿lo has pillado? Oye, lo has pillado Johnny Para joder a idea A lo mejor debería pedirle los apuntes Vaya, debe ser un genio Si has podido responder a una pregunta semejante No, pero esto tiene que ver con algo seguro ¿Qué has tocado? ¿Has tocado los recuerdos? Has tocado los recuerdos seguro La diferencia entre los recuerdos alterados y los hechos provoca confusión Pero que el subconsciente interprete los deseos como recuerdos no es algo necesariamente malo en mi opinión Recuerdos falsos ¿Por qué es real para la persona en cuestión? ¿No? ¿Qué concepto más extraño? Sí, no me gusta cada vez que habla este de cosas mentales Pienso en cosas que podría estar tocando mentalmente Y si hoy ponían las notas ¿Y eso puede o puede no ser bueno? Hoy han puesto las notas ¿Qué tal te ha ido? Estúpido balón de fútbol asqueroso ¿Cuánto hemos sacado? Mierda, la he cagado Anda, fíjate Mira quién está el primero A ver qué he sacado Soy el primero de la clase ¡Ah! Ninguno de los de la clase conocían el balón de fútbol mejor ¿Por qué soy el primero? Simplemente por la inteligencia, no por otra cosa Porque cagué dos preguntas Cagué la del balón, pero la otra ni me acuerdo cuál cagué Nah, no tendría importancia De todas formas, si alguna otra estupidez me parece profunda Supongo que tendrían poca valor esas preguntas Era un balón de fútbol lo que me estaban preguntando Impresionante, las otras se van a fijar en ti Pues No debería ser el primero Como ya digo, la he cagado Disfraz de empollón Eso molaría más si me dieras un disfraz de verdad Por haber conseguido este logro Darme trajes por hacer cosas Sería un concepto interesante, ¿no? Pero no A lo mejor los demás son tonticos Puede ser, está Mishima en la clase al fin y al cabo Tiene que bajar la media bastante ¿Sabéis algo de Akechi? Nada Pero mañana empieza el festival, ¿no pasará nada? Si Akechi rechaza nuestra oferta no tendremos invitado Ea ¿Ah? ¿Eso es lo que te preocupa? Agradezco la preocupación, pero no pasará nada Solo tengo que conseguir que Akechi acepte como sea Me intentes parecer muy desesperada ¡Sí! ¿Qué está tramando ese capullo? No sé, a lo mejor quiere desafiarnos a jugar al billar con la mano incorrecta O alguna estupidez suya No he hecho nada desde que dijo que se escondería No estoy segura Intentaré explicarle las circunstancias ligadas al festival otra vez Con un poco de suerte podrás responder hoy Ya os avisaré si hay novedades sobre este tema No insistas, mejor que no venga Si Sae ya me ha spoileado que tenemos que ir a por ella No os preocupéis Ah Vale, no me des la bienvenida a casa Es raro e inquietante Cariño, ya estoy en casa ¿Qué haces aquí? ¿Puntos suspensivos? Cariño, ya estoy en casa Ahora córtate el pelo Ok, no, te estás integrando demasiado Tráeme las zapatillas Y un puro Interesante mirada de esos giros ¿Quién podrá ser? Nos hemos encontrado con tantísima gente calva en este juego Que podría ser cualquiera Tú, a tu puta casa Y deja los pasatiempos aquí Esto es un esfuerzo importante Y uno que intento confrontar Con todos los asuntos disponibles para mí Los criminales malditos Enactando esta reforma social Son, en realidad, los más deservantes de la reformación Respondiendo a los intereses de la gente Así que posible Es mi papel natural como un político Man, este hombre es admirable Con esas gafas No inspiras confianza a nada ¿Cómo es posible que la gente te vote? No, no sé quién es Tengo la sensación que he visto a este hombre en alguna parte No es nada No te preocupes Tú también estás de pie Pero no en medio de donde tienen que supuestamente pasar los clientes Claro que no va a pasar nadie Solamente el tío ese ¿Por qué le servimos al tío ese? Tú también estás de pie Tú te callas Y estar de pie aquí es mi pasatiempo ¿Qué pasa? Que te calles No eres el único ¿No te gustan los políticos? ¿Su verdadera naturaleza? ¿Estás de parte de los ladrones? ¿Estás de parte de los ladrones? No te preocupes 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 Si el incidente de Sukumura No fuera de los luchas Si solo cambiaron los corazones Los criminales Entonces Aunque no se consideran inocentes Quizás mis objetivos No sean tan diferentes De ellos ¿Pero son inocentes? ¿Eres un fantasma fan? ¿En serio? Eres un fantasma fan ¿Qué clase de...? He 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 I knew there was something special about you Ever since the first time we met I felt like I could tell you anything During our conversations Oh That reminds me I've been invited to a panel at Shuzhin Academy And... Ah, wait I'm sure you know that already Considering it's such a good opportunity I've decided to accept the offer Thank you for the coffee It was delicious Glad you liked it No te lo has terminado Sigue humeando I'm happy I could see you I'll be going now Senkri estaba hablando de cosas muy complicadas Yo diría que es bastante más listo que tú Es mis estadísticas no dicen eso Oh, acabo de darme cuenta de que a Kechi ha respondido Acepta la invitación de clase ¡Buen trabajo! Ya lo sabía Me está acosando él a mí Y... Me está espiando yo creo Y no le hace falta llevar a lo mejor una revista como tú ¿Eh? ¿Mascoto? Aunque también se le escapan algunas cosas Porque ha venido a tomar café pero luego no ha terminado el café O sea que ya me dirás Ya lo sabía ¿De verdad? No, pero me estoy haciendo el listo Da igual, lo que importa es decidir ¿Qué vamos a hacer ahora? La conferencia es el segundo día por la tarde, ¿no? Espera, ¿vas a venir al festival de nuestro instituto? Es durante mi semana de exámenes, así que podré ir por la tarde Ah, solo tienen por la mañana durante los exámenes ¿Te puedes permitir distracciones? ¿Qué tal los estudios? ¿Aceptables? Es una buena respuesta ¿Estará el orientador también en el festival por algún casual? O no, van a meter cosas nuevas Van a meter definitivamente cosas nuevas ¿Y el Dr. Maruki? Seguramente Ya veo, por fin podré presenciar en persona sus habilidades ¿No habías venido todavía tú ya? Yo pensaba que habías buscado alguna excusa para venir ya Tal vez debería preparar un regalo Dicen que la primera impresión es lo que cuenta Regálale un flan, regálale un flan, 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 flan Ni siquiera sé si estará, si se confirma algo ya te avisaré Gracias Otaba, ¿quieres venir tú también? Venga, será divertido ¿En serio? Sí, claro, podemos dar un paseo todos juntos mañana Sabes que va a haber hasta así de gente, pero ya fue a la playa, o sea que todo esto no tiene sentido Suena bien, será mejor no hacerlo Pero lo del flan, sí, haz definitivamente lo del flan Sí, por qué no Vamos a estar todos juntos, sí, todos los que sospechan La policía de que estamos compinchados Bah, vamos todos juntos ¿En un momento como este? Es la ocasión perfecta para que nos relajemos un poco Haru, seguro que estás bien, aún es pronto Sí, gracias Siempre he soñado con dar una vuelta por el festival de Isuzu con mis amigos Si lo dices así, no me queda otra que resignarme a disfrutar yo también Oh no, qué esfuerzo Gracias, Fuka No hay de qué Maravilloso, hoy podemos quedar con la gente también Es de noche Están las chiquillas Que nunca me acuerdo Están las chiquillas Pero, aparte, hay más gente Por lo tanto, tú te puedes ir a tu casa ya, ¿no? No, no pienso leer lo que vas a decir No, no, no me interesa Que me da igual Gracias La reportera Sería raro que aquí te hubiera estado después de tener evento La del ajedrez espacial, que no sube Y las chiquillas Es lo único ¿Reportera, ajedrez o chiquillas? ¿Chiquillas? Ah, mira, ya que estoy Drogas Muchas drogas Muchas drogas Enseguida quedo con vosotras Posiblemente Y dios, algún día tengo que hacer vuestras fusiones Sí, estoy en ello Al final pensaba que iba a hacerlas de seguido O sea, poco a poco, pero al final nada Si es que no me acuerdo cuál me pedían Y me da ya palo preguntarles Quedaría raro Después de tanto tiempo Mientras tanto, drogas Eso sí Ajá, ajá Digamos... Fuerza y magia Fuerza y magia siempre es bueno Un live stream de fusiones, o sea, no os lo vais a librar En cuanto lleguemos al siguiente palacio va a haber que hacer fusiones a Cholón como en el original En el siguiente palacio, bueno, vamos a tirarnos la primera... Lo que sea de tiempo, no, mentira, lo dejé para el final Pero... Yo qué sé cuánto tiempo estuve haciendo fusiones con un mamarracho Eh, ah, no, si chiquillas estáis aquí, no tengo que ir a ningún lado ¿Y sabes que nos indiques el lugar? Justina, hazlo sonores Presta atención, el lugar que queremos evaluar para tu rehabilitación es... Uno donde se simula el océano a pesar de estar en el interior de un edificio Los peces, vamos a ver los peces No se pueden comer O tal vez sí, no lo hemos intentado Se rumorea que aquí hay reunidas criaturas marinas de todas partes del mundo Nah, solamente son sardinas, creo Qué atrevimiento claman poder crear el vasto océano entre cuatro miseras paredes ¿Les suena a semejante lugar? Y bien, si sabes dónde está Dinolo de inmediato, ojalá me dejaran elegir para saber si soy tontico o no Si es el acuario, claro que es el acuario, hay... Peces Bueno, ¿qué va a ser? ¿El acuario? Un acuario, veamos lo bien que está arreglado a la madre océano ¿Cómo vas a hacer lo que es capaz la humanidad? Venga, llevámonos allí Ay, tengo que poner la decoración que me han dado el otro día... El mafioso En la habitación Con tanta tapa de cristal tengo sensación de estar andando por el fondo del océano Es la primera vez que vengo, pero esto me suena Es muy azul A lo mejor es por eso Se parece mucho a mi celda Que para el caso es decir lo mismo Se parece a la celda, sí, pero con menos humo y menos narices Esa sala es una manifestación de otro mar El mar de las almas humanas, quizá tenga relación Ah, entonces es normal que sintamos una conexión aquí Sigamos investigando, nos quedan varias posiciones por ver Fíjate, son todas los mismos tipos de peces ¿Cuántos tipos distintos de peces? Si tú lo dices Porque... No Sí, los invertebrados fotantes y semi-transparentes son increíbles Creo que se llamaban medusas Los pepinos de mar también me han llamado la atención Sí, a mí me han dado grima La exhibición del pece enorme me ha gustado más Se llamaba orca, si no reconozco, tengo una orca y aquí estamos nada más que viendo las sardinillas ¿Qué bajadería es esa? Las orcas... las medusas son mucho más interesantes No, la orca ha sido mucho mejor Recluso Decide tú Las medusas son más interesantes, la orca mola más Me gusta no comprometerme nada Aparte, sardinas Solo sardinas No está la opción buena ¿Dónde habéis visto todo eso? Yo creo que las drogas que le doy a la persona os han afectado Porque aquí no hay nada de eso La orca mola más ¿Sabes que ella es lo correcto recluso? Ella es la que tiene la porra de todas formas, así que... ¿Por qué no te gustan los movimientos de la medusa? Quizá lo entiendas si te dejo sin huesos Creo que hemos completado nuestra investigación, ¿no? Hemos visto como los humanos son en especies marinas de todo el mundo Sí, la pregunta es... ¿Cuándo vas a hacer nuestras putas fusiones? ¿Por qué se molestan atrapar a otras criaturas y exhibirlas? Para admirar la naturaleza Para sentirse poderosos Para saciar el apetito Y vender entrada También, normalmente Para sentirse poderosos Para sentirse poderosos ¿Consideran que al crear una acción artificial han conquistado la naturaleza? No Eso lo creemos cuando tiramos el plástico al mar Así se sienten al crear semejante caja de cristal patético Bueno, da igual, misión cumplida Aquí tienen la recompensa Masuku caja Eso es... Agilidad para todos, posiblemente ¿Qué? Ah, y más cosas Guay Muy bien, eso de devolver ¿Eh? Va a empezar un espectáculo con pingüinos ¿Tienen pingüinos? Vengan y disfruten del espectáculo ¿Qué es un pingüino? Un pájaro adorable que no vuela Un nadador del Antártico Son bonicos, pero... Pero... Pero muerden Pero, pero son bonicos Parece que tuvieran traje Mmm... No nos interesa Están locas Pero ya que tienes tanto interés en presenciarlo ¡Recluso te acompañamos! Después de ver el espectáculo de algún pingüino He escoltado a las gemelas en la habitación de Tercio Pero bueno, hemos visto a los pingüinos Así que por lo menos No hemos perdido la noche Los pingüinos son bonicos Y ahora... Festival escolar Vamos a quitar esto El festival parece ser un suceso Hay definitivamente mucho más gente que el año pasado Bueno, sí Este lugar se fue famosa Phantom Thieves Kamoshida Príncipe Kobayakawa Y encima de eso Tenemos a Akechi como invitado Hay que buscar a los adultos Hay que buscar a los policiales También hay que buscar a los policiales Y también hay que buscar a los policiales Y también hay que buscar a los policiales Solo tienes que buscar a los policiales Pero vale En realidad... Probablemente están aquí Hay que tener cuidado con lo que discutimos ¿Ryuji? Actuar como estudiantes normales Va a ser importante ¿Qué haces normalmente en un festival de escuela? Mira alrededor de los eventos Y... comer cosas No hay reglas específicas Para este tipo de cosas Camasas y camasas Como cuando fuimos a la playa Rui tiene razón Tú pásatelo bien Hay que estar alerta O por lo menos inténtalo Haz lo que puedas Espero que hayan metido cosas nuevas En el festival escolar Por dios Haber metido cosas nuevas En el festival escolar Que en el original es muy triste Creo que puedo hacerlo Si tengo todos conmigo Estás tan cansada Hay una posibilidad Que tu nombre Y Ruiji Ha llegado Un número de los profesores Se han preguntado antes Y incluso nosotros Estuvimos entrevistados El otro día también No te dejaras demasiado No te dejaras demasiado Es cierto Que los alumnos iniciales Estaban en esto por mucho tiempo Haciendo lo más fácil Debería captar Bien Ahora, ahora Vamos a dejarlo en eso Solo tenemos que ser conscientes De lo que estamos diciendo ¿Cierto? Ruiji Oh, um... Te parece que estás Haciendo mucho divertido Haru Te mencionabas Que estabas Adelante a esto Quiero ir a todos Y comer En los estandos de refrescantes Esto será un gran cambio De la velocidad De todas las cosas De hoy Vamos a ir a los estandos Entonces Venga Mantengamos la calma No queremos La calma No queremos Divertirnos demasiado En este festival escolar Tranquilos Ni que estuviéramos En un festival Actual Vámonos Vámonos Átomos Vámonos ¿Tukuyaki? Nuevos clientes Vámonos 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 ¿Puedo tomar tu orden? ¿Puedo tomar mi orden? ¿Qué pasó En la atmósfera de la maíz? Vámonos 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 U – Vámonos 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 El Provenirem Vámonos No, 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 no. O he may simply love large gatherings. Oh, true. He didn't seem like he wanted being pampered by the media at all. We plan on stealing intel, but we might fall into another trap I'm gonna be bummed if that happens. Este era un recuerdo falso porque hay cosas que no encajan. Ah. Que ya veremos después Para quien no sepa lo que ocurre después Ni de coña, es posible Todavía no está el Takoyaki La verdad es que no sé que estabais diciendo Queremos robar información Pero quería Que quizá caigamos en otra rampa Me fastidiaría de una manera Bueno, sí, pero ¿Dónde está el Takoyaki? No se preocupa. ¿No significa que tienes nervios de cero en cualquier situación? Aún no cambia el hecho de que no sabemos lo que está planeando Akechikuna Gracias por la espera ¡Oh! ¡Está fresco hecho! ¡Losos! He oído que un micrófono se despegue Bueno, no es como esperaba un Takoyaki en un festival de escuela o algo Así que, ¿qué es lo que hace esto un Takoyaki ruso? ¿Puedes estar en un ingrediente secreto? Eso es muy delicioso Bueno, uno de estos es especial Uh, uno de ellos es obviamente rojo Eso tiene que ser el ¡Dude! No me digas que la parte de Rusia significa... No, gracias Pues sí ¿Pensáis que picará? ¿O creéis que picará? Hombre, si es ruleta rusa En plan Takoyaki Pues sí ¡Oh! Impresivo, como siempre Oh, todos están todos aquí No te preocupes Juega con ventaja El panel no está hasta mañana, pero He venido a ver el sitio No puedo hacer ningún error Ya que muchas personas estarán presentes Taladesh está efe Peroанные la gente recibió micha Todos me bombardeó con preguntes Eso es porque eté eras, niños Siento cansado de los rumores basitosos que continuaban previamente Así que salpicscopμέ a donde no había ningúnidad Voy a poner una de estas ¡Ja! Es especial Solo llamamos mi ventaja No te pagan por dar la charla. Es bastante... Comerlo en una bite es una mala idea. Mi nariz... Esto es... Mi estómago... Se muestra. ¿Estás bien? ¿Te necesitas agua? Estoy... Estoy bien. Solo me encanta... Las cosas rojas... Hey... ¿Te suena romper? Bueno, entonces... Te veré... mañana. ¡Vamos! ¡Vamos! Está realmente intentando detenerlo. Está jugando como un comediano. Es como si quiere que se acercie por algún comércio o algo. ¿El vino de verdad? Esto no es bueno. Estoy esperado que todo lo que... Sé lo que te cuesta. Estoy haciendo lo mismo también. Necesito hacer mi mejor mañana. Necesito hacerle ser nuestra fuente de intel. Voy a tirar esto, no importa lo que sea. Ese chico de Akechi... ¿Por qué han tenido que meter historia en el festival escolar? ¿Por qué no les dejan hacer cosas de festival escolar? Cuando llegue aquí... ¿No dijo que todos están todos aquí? ¿Todos? Estás... Aquí solo... Imaginando cosas. Sí, vamos todos juntos a los sitios. No pasa nada. Así que... Creo que hemos terminado todo esto, ¿ok? Sí, pero la fatiga mental asociada fue extraordinaria. Ser cautivista toma mucho de ti. ¿En serio? Creo que estoy tan cansada ahora que estoy después de los midterms. No me preocupé nada de eso. Solo me encanta ver a ese detective gulpar el especial Takoyaki. He tenido divertido también. Desde que tengo que gastar tiempo con ustedes todos. ¿Qué te gustaría hacer ahora, Haru? Andar un poco más? Me aprecio la gestión. Pero estoy satisfeita de estar aquí. ¿Por qué no vamos a ir a casa y restarnos? ¿Cómo puede estar satisfecha? No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. ¿Cuál será su siguiente movimiento? Dios, vaya dios. No han cambiado absolutamente nada. Un momento. Esto sí es nuevo. ¡Espera! ¡Anime R! Yusuke no está. ¿A dónde habrá ido? Siempre a su bola. Esto va a ser algo con el... ¿Cómo se llame? Podría haberle puesto voz. ¿Qué ajena están mirando las puertas del festival? Pues sería el más listo de todos, macho. Bueno, lo que está bien es Yusuke. Vámonos a casa. Esa frase no tiene sentido. Que Yusuke no puedes asumir que esté bien. Disculpe. Usted es el doctor Takuto Maruki, ¿verdad? ¿Se llamaba Takuto? No lo recordaba. Eh... Sí. Eh... Sí. Me llamo Yusuke Kitagawa. Estudio Bellas Artes y Ustuto Kosei. Lamento molestar, pero desde que Ryuji y Hablan me hablaron de usted, tengo mucha intriga. Me gustaría hablar con usted también. Ryu... ¡Ah! Sakamoto y Takamaki. Muy bien. Me alegra interés. ¿Has venido en busca de orientación? Correcto. Espacio personal, Yusuke. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer, a saber. Enséñame a liberar el corazón humano y a mirar hacia su infinito abismo. Y a lo mejor hacer la grulla, efectivamente. ¡Hala, hala! Para el carro. A ver cómo lo digo. Aprecia tu entusiasmo, pero creo que se ha malinterpretado lo que hago. Mis disculpas, no he podido controlar la emoción. ¿Me daría permiso para presenciar sus habilidades orientativas? Eso no está permitido, jaja. Pero tengo una idea, no le toques las cosas. ¿Por qué no pruebas una sesión de orientación? ¿Yo? Es gratis, claro. Solo tendrías que hablar conmigo un rato. Muy bien, haremos un vis-a-vis. No sé de qué creerás que va la orientación, pero no tiene nada que ver con eso. Ya veo, así que tú y Madrame... Es agua pasada. Qué curioso, nunca imaginé que una sesión de orientación sería así. Más que orientar, forjamos buscar una buena relación. ¿Cuando alguien viene a verme siempre me cuenta algo de su vida? Un modo de introspección con qué dinero has comprado esa comida, Yusu, que no la habrás robado. Un modo de introspección basado en hablar con otra persona para ahondar en las emociones. Se parece al contrainterrogatorio interno que realizo cuando pinto. Ningún contrainterrogatorio debería tener lugar una sesión de orientación en condiciones. Yo me esfuerzo en guiar a mis pacientes hacia un camino positivo, a que mejore sus vidas. O, por lo menos, desgranar sus problemas para que tomen las decisiones correctas. Como no comprar teflanes nunca más. ¿Y si los orienta a hacer sus propias conclusiones no está tomándolas por ellos? ¿No sería eso equivalente a jugar con la voluntad ajena? Qué buen argumento, Yusuke. No, toques las voluntades. Si te soy sincero, creo que hay mucha gente que piensa eso. Pero la vida suele llevar a las personas a ciertos estados mentales sin que se den cuenta. Si gracias a mí se quitan un peso de encima, liberan la mente, y liberan la mente, considero que vale la pena. De verdad. Gracias. Muchas gracias por haber hablado conmigo, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Antes de irte, Kitagawa, ¿cuál dirías que es tu mayor deseo? No le contestes a eso. ¿Triunfar como artista? No, no es eso. Yo solo deseo mejorar mis dotes artísticas a base de esfuerzo. Ya veo, ¿entonces qué deseas? Que todo el mundo disfrute de la obra de mi arte, aunque sea solo... Perdón. De la obra de mi madre. Aunque solo sea un instante. Y, si fuese posible, querría conocer a un maestro maravilloso que guiara mi pincel con esmero. Ah, entiendo. Sea como fuere, tengo que irme ya, así que ruego que me disculpe. Espero que nos volvamos a ver. Hmm. Bueno, entonces. Vaya rara de la verdad, la charla de Akechi. A ver si lo adivino no puedo quedar. Sí puedo. O no puedo. Sin todo, es desaparecido de repente. La leyenda del zorro perdido llega a su fin. ¿Dónde cojones te habías metido? ¿En serio te has perdido? Vi a un hombre que se parecía al Dr. Maruki, así que fui a buscarlo. ¿Y estaba allí? ¿Puedes hablar con él? Sí, y no fue para nada lo que esperaba. Cuando se acabe todo esto, iré de nuevo. No haré causar problemas, ¿eh? Y al contrario, ojalá tampoco. Haré lo que esté en mi mano. ¿Estáis en casa? Sí, estoy en casa. Esto es la... Sí. No es una opción, no es una decisión. ¿Sigues en el Instituto Yusuke? No, acabo de volver a la residencia. Me voy a dormir ya. ¿Tan pronto? No es tan raro, ¿no? La charla de Akechi es mañana. Ya, pero vamos a ver. Por muy pronto que nos despertemos, no va a amanecer antes. Si se va a dormir pronto, mañana se concentrará mejor. Es verdad, mañana hay que estar frescos. No, no, no le dis excusas al gato. Hay que mantener la calma. Diga lo que diga. Cierto, lo tendré en cuenta. De Makoto depende que les ensaquemos más o menos información. Tendremos que asegurarnos de no perder detalle. Bien, puedo hacer cosas. Jódete, gato. O tal vez no. Toca foto, aquí es cuando estábamos en el puesto de comida. No. El puesto de comida estaba dentro... del pasillo. Eso es... en el jardín. En el patio. Tío. Tío, además... no hemos comido fideos. ¿Cuándo hemos comido fideos? Tío, es que estos unos fideos parecen un manjar cuando se los come Haru. Los está comiendo Fuka. Qué exagerado. Haru, evidentemente, tiene otra cosa distinta. Perdón, se los está comiendo Futaba. Fuka... tiene otra cosa comiéndose ahí. Creo que es la primera vez que como fideos en un puesto de comida. Estaba más rico de lo que pensaba. Pues sí, no era instantáneo, pero estaba bastante bueno. Sí, no sé por qué, pero la comida de estos tendiertes siempre está sabrosa. A todo esto, ah, ¿dónde están nuestras fotos? ¿Eh? También tiene fotos de nosotros, ¿no? ¿Y la que hiciste de los fideos de anime R? La que tenía un montón de jengibre. Digo, ¿por qué tenían un montón de jengibre? ¡Ah! No, la tiré directamente a la basura. Se me quedan los dientes llenos de algas. O sea... Ah, una cosa, decoraciones. Debería tener... La barca cisne, que no sé... Una... Sí, del... Del parque. Es una barca en forma de cines del parque y no casi la verdad. Sí, me la dio el Yakuza por algún motivo. A lo mejor algún día puedo llevar a la señorita Anne, jejeje. ¿Querías...? No, ya está todo decorado. Pregunta. Al ver el móvil pensaba que podría hacer cosas. Sin embargo, no podemos hacer cosas. Podemos bajar abajo y a lo mejor hay pasatiempos. Tampoco hay pasatiempos. Podemos leer... Teníamos un libro de billar o de dardos, no me acuerdo. O hacer café o curry. ¿Leer libros y vídeos? Tenemos todas las estadísticas al máximo, es tontería. Leer, a lo mejor, podemos leer para conseguir el siguiente libro de nuestros compañeros, pero vamos. Vamos a subir estadísticas porque ya están al máximo. ¿Café? ¿Curri? O... ¿Qué he dicho antes? Se me ha olvidado. Había una tercera opción. ¿Leer? ¿Puede ser? Ah, el libro de dardos, sí. ¿Curri? Ah. Seguís estando ocultos. Pero de todas formas, mañana va a ser evento. O sea, que os volveré a ocultar pronto. Parece que el jefe ha comprobado un curry. Pero dudo que hayan sobrado ingredientes. Pues a lo mejor curry no va a poder ser y va a ser café. Parece que no quedan ingredientes para hacer curry. Ya lo hacemos otro día. ¿Podemos hacer café? ¿O podemos leer el libro? ¿O podemos mandar a Kawakami a hacer café? Aunque no sé si me van a dejar llamar a Kawakami porque es un día especial. Y no puedo salir. A lo mejor sí puedo, no sé, puedo mirar a ver. ¿Puedo llamar a Kawakami? O eso creo. Voy a hacer que Kawakami me haga café. Ah, toma por culo. Y leo el libro. Ah, sí, ahora mismo saco de tiempo. No me hagas estilo granos, eh. Me voy a casa, no es cosa mía. Oye, ¿puedes hacer súper café de este del infierno que me enseñó la última receta? Eh... ¿Soyiro? Hola, soy Vekio. Lo siento mucho. Hoy tengo el día libre. Ah, eres tú. Hoy no trabajo. Pero si quieres que haga hasta el lugar no hay problema. Iré para allá en cuanto me ponga la ropa del trabajo. Espera un poco. Muchas gracias por su apoyo económico. Son 5.000 yenes. Sí, sí, sí. Enseguida le cambiamos el corazón o el cerebro o lo que sea, como se llamen. Estamos en ello. Solo quieres que te prepara un poco de café, ¿verdad? Magnífico. ¿Sabes hacerlo bien? Esperemos que sí. Vamos a leer. En cuanto lo encuentre. A lo mejor lo leímos ya. A lo mejor lo leímos ya. Creo que ya leímos el libro. De hecho, hemos leído también Cthulhu. Teníamos que haberlo devuelto en la biblioteca. Tengo que hacerlo. ¿Puedo leer el de estudiar más eficientemente que ya va a dar absolutamente igual? La verdad es que no sé qué hacer. Porque tampoco tenemos muchas más opciones de cosas que hacer. Podemos leer el libro de pesca. La del espadachín. La del espadachín. La del espadachín. Si es que no me importa el del espadachín. El único podría ser estudio de factorización. O a lo mejor... ¿Páginas mohosas? ¿Que te transporta a la ciudad una novela antigua? ¿No vaya a ser que me desbloquee algún sitio para ir con la gente que lo dudo? No lo sé. Fue el de los puntos de pesca. Vamos a leer páginas mohosas por si es algo especial que no conozco. Y ya está. Ese libro habla de la ciudad de los libros de Himbocho. Si lo tenemos desbloqueado. Pero ya conoces la zona. ¿No crees que leerlo es una pérdida de tiempo? Me lo pone como leído. Esto no me acordaba. Las cosas esas me las ponen como leídas ya. Vamos a quitarnos cosas del medio. ¿Por qué hay atracciones? Esto habla de Destiny Land. Ya lo sabes que existe. Así que a tomar por saco. La Skytree también lo hemos visto. Ese libro se acusa ¿verdad? ¿No conoces la zona ya? Pues a tomar por saco. Mira. Fuera todos estos libros. Así ya no nos liamos. Santuarios. Conocemos los santuarios. Maravilloso. Nada de leer. Stanques. También tiene que estar leído. Sí. Ya está. Magnífico. Por lo menos vamos a hacer que las cosas estén completas. Jungle. Vivimos... ¿Sabéis cuál es el problema? La próxima vez que pueda leer voy a librarme del resto de libros. El problema por el que ha ocurrido esto es porque creo que no he ido nunca a lo de batear. Y entonces no lo tengo desbloqueado en el viaje rápido y eso es lo que va a hacer esto, desbloquearme los viajes rápidos. Ha sido una pequeña pérdida de tiempo, pero que le den. ¡Jongen! Como nunca lo habías visto. ¿Hablará del LeBlanc? ¿Ya te has quedado tras el siguiente de Joncha 4? Del LeBlanc ni lo nombra. Pero habla de las jaulas de bateo al lado del supermercado, que no te he visitado y por eso yo creo que me has podido pasar esto. Y los baños públicos. Con tanta variedad, igual vivir en Joncha no está tan mal como parece, ¿eh? Te has desbloqueado las jaulas de bateo, tonto de mí. ¿Algún día tendrás que ir? ¡No quiero! Bueno, o sea, a lo mejor que nos vayamos a dormir. ¡Caguen! Pero bueno, ea. Ha sido un día perdido. Pero mucho. ¡Gracias por la espera, aquí tienes! Como no podíamos salir, tampoco pasaba demasiado. Pero mira, si sabe hacer cafés maestros. Pero solo uno. Creo que cuando lo hago yo hago dos. A lo mejor se ha bebido el otro o a lo mejor es mentira, no lo sé. De acuerdo, hasta luego. Batear. Subí alguna estadística, no me acuerdo cuál, pero ya qué importa. O a lo mejor te dan algún premio. Es ridículo, es tonto, es estúpido. Y ahora nos van a dar la charla. A uno que no le gusta hablar nada en absoluto. Es Goro Akechi. Me siento un poco mal, considerando cuántas personas he reunido. Estoy seguro que todos estarían felices de tener un singa o una mascota aquí, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Fuera del stand! Buuuu, calla, vete a tu casa, córtate el pelo. ¿Qué piensa que él sabe? Él habla sobre cómo los fríos de 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 los fríos. Si no hablas de decirlo, entonces todo lo que está en televisión y la Internet es todo de eso. No tenemos ni líderes todavía, y los métodos detrás de sus fríos todavía no son claros. Entiendo. ¿Qué piensa que los fríos de 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 los fríos también? ¿Tú crees que en realidad has conozido un copio entre los fríos de los fríos de los fríos de los fríos? ¿Por qué ha cambiado de repente? ¿Has visto ahora que las fantasías son peligrosas? ¿Cómo estás tan positiva que no han cometido murder? ¿Estás un poco más confortable en interrogando a las personas? ¿Por qué dice que eres un prosecutor? Disculpe, esto es algo que me he interesado personalmente, así que no puedo ayudarlo. ¿Puedes decirnos? ¿Qué razón es por que aclarabas su inocencia cuando habías dicho que eran injustos? Y Akko-chan está realmente presionando una respuesta. Ella está pegando con preguntas. Todas las personas que cambiaron el corazón han sido criminales, incluyendo Akumura. ¿Por qué entonces era el único que necesitaba ser matado? ¿Por qué es eso? Tengo que admitir, no puedo deducir a la razón. Por eso creo que ese caso debería ser pensado como si una parte diferente es responsable. Y si, esto es todo hipótheticamente, por favor. Si los fantasías de los fantasías son los que me conocen, no puedo imaginar que no hubieran matado a nadie. Tu comento justo ahora, ¿esto significa que las policías ya identificaron quiénes son? Oh, no. Las policías no han llegado tan cerca. Pero tengo mis propias conclusiones sobre las identidades reales de los fantasías de los fantasías de los fantasías. Tiene que ser... ¡Suscríbete! Él está mentira, ¿verdad? Pero si es la verdad... ¿Por qué somos los únicos...? ¡Ah! Eso no tiene ningún sentido, pero vale. Pero... Hay una posibilidad de que todos los presentes escuchan la verdad antes de la policía o la media. La verdad? ¿Qué está planejando decirte? Esa es la confianza que tienes. Si estás tan segura, entonces muy bien. Me gustaría preguntarte entonces... ¿Quién crees que los fantasías de los fantasías son, Akechi? ¿Qué es eso? ¡Ese idiota! No. No hay manera de que él pueda tener evidencia. Son personas que todos lo conocen bastante bien. La identidad de los fantasías de los fantasías son... Oh, es mío. Me disculpo por la interrupción, pero no puedo abrir mi teléfono debido a mi trabajo. He quedado cerca de 10 minutos o así. No. Me disculpo por la interrupción. Me disculpo por la interrupción. Pero vamos a tomar un descanso. Vamos a resumir el panel en 10 minutos. Por favor, no me traje en línea por esta interrupción, ¿vale? No. 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 Lo sé todo porque soy un detective de la hostia o porque estaba en el sitio conveniente en el momento oportuno. Y no por nada más, porque nos gusta meternos en las mazmorras en medio de la puta calle como gente inteligente. Por cierto, ¿aparecemos poco a poco cuando volvemos de las mazmorras? Y sí, de verdad, parece photoshopeado, macho. Pensaba que volvíamos de golpe. También. ¿De qué hablas? ¿Nosotros también? ¡Qué mundo! No sé de qué estás hablando. De vez en cuando desaparecemos. Son cosas nuestras. Estamos... practicando técnicas ninja. ¿Cómo que también? No es solo de todos ustedes. Yo también estoy consciente de ese mundo. También sé que cuando transversas allí, tu apariencia cambia también. Es debido a esos misteriosos poderes, ¿no? Sería porque nos transportamos cerca tuyo al mundo paralelo este extraño, pero... ¿En ese caso tendrías que haber entrado con nosotros? ¿Metaverso? ¿Ese nombre te lo has inventado tú solo? No somos nosotros. Eso es. Sí, somos la dones fantasma. Y... Puntos suspensivos. Hombre, si estaba grabando un vídeo es fácil recortarlo y sacar fotos del vídeo. Porque estaba haciendo fotos, él sabía lo que iba a pasar, ¿no? Porque... Si nos vio entrar, ¿sabe que tenemos que salir en algún momento? Yo qué sé. Porque nos vio entrar. O sea... Se vio como nos vio entrar al mundo paralelo. La última vez. En el palacio de Okumura. No somos nosotros. Es un montaje. No importa lo que dices, mi opinión no cambiará. En toda la honestidad, he estado curioso sobre ti desde el momento del caso de la Madarame. Pero pensar que se acabaría así. No nos matamos a nadie. Me creí en eso también. ¿Cómo puedes ser tan segura? Porque yo vi otro. El real culprito. ¿En serio? ¿Quién era? No podía identificar su cara. No tenía una mazana, después de todo. En realidad, cuando tomé estas fotos, también entré en ese mundo. Es cuando vi a alguien más que se movía. Aparte de todos de ti. Él me disparó al momento en que me notó. ¿Es quien mató a Presidente Okumura? Más probablemente. En el menos, yo casi estaba matado por él. No puedo morir aquí. Necesito determinar la verdad. Cuando esos pensamientos me subieron, me desperdicié a ese poder. Un accidente más fortalecido. ¿Este hombre también tiene una persona? ¿Este cato? Yo juro, él solo habló. Morgana, nuestro compañero que nos enseñó sobre el Metaverse. ¿En serio? Esto es increíble. Pero es verdad que sabes cosas que no. ¿No viste a Alcato salir del mundo también? ¿No viste a Alcato salir del mundo también? Alcato salir del mundo también. Yo he experimentado en ese mundo también. Pero aún no tengo que solucionar ese misterio. ¿Y no viste a Alcato salir del mundo también? Nos vamos en el Metaverse, o que llamamos palaces, para robar el cuerpo de sus deseos, su hermoso, y los que su hermoso se ha perdido, tienen un cambio de corazón. Ah, ha, ha, ha. No hay ninguna manera que nadie puede descubrir ese M.O. De todas maneras, regresamos a lo que hablabas. ¿Estamos en esta mierda porque de ese hombre? Aunque no entiendo completamente el método, todo lo que haces es simplemente reformar a la gente. Alguien más está detrás de los muertos. Sin embargo, la policía decidió que los tímenes hicieron eso. Ellos te arrastan a este momento. ¿Los van a tratar de mí como el muerto de mi padre? No puedo observar ese malo error. Es precisamente por eso quiero que nos trajamos un acuerdo. Puedo ser capaz de salvarte de esta situación. ¿Un acuerdo? Quiero que te cooperar conmigo en investigar la verdad. ¿Y si desplieguemos? Creo que tengo que informar a la policía sobre todos. A lo largo de ese video que mencioné. Chantaje, ¿crees que es el método correcto? ¿Eres un detective que trabaja con la policía y crees que este es el método correcto? Pues dice la policía. No se puede tolerar a los criminales que maten a la gente a su placer. Pues dice la policía. ¿Tienes escuchar que Sison es el que separece la investigación sobre los tímenes de los tímenes, ¿correcto? Los opos están preocupados solo con establecimiento. de los tímenes. ¿Qué es lo que quieren capturar los culpritos detrás de los psicóticos de la incidencia y acabar la comodición? Esos son los que están poniendo presión a Sison. Solo imagino de la incidencia de la incidencia. ¿Qué evidencia de que lo hicimos? ¿Cómo intentan en probarlo? Incluso si no hay una explicación objetiva de la método, es terminada una vez la causación se establece. Sison no puede hacer las decisiones en el momento. Si se se hubiera a ser cortada, bueno, puede incluso hacer una confesión. ¿Hacer? 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 ¿Hacer hacer todo de nuestra culpa solo porque se sienten de la ¿Hacer? No no ¿Y vamos a arrestar? Están encontrados malos si se está acerrido. Y se se trató como un crimen serio. ¡Va! ¡No de eso ¡Nos sentido! Sin no puedo hacer solo para parar el flúo de cosas. Y por eso quieres nuestra cooperación. Sí. En return voy a un o que has hecho. Estas son mis condiciones. Por eso, me pido que desbonde a los fríos de Phantom después de esto. ¿Qué deberíamos hacer sobre el propósito de Akechi-san? Ahora me preguntáis a mí ni que fuera el líder. Deja que me lo piense. Pides demasiado. Esa es la única opción. Pero es que me gusta robar. Oye, si en el siguiente palacio extorsiono a las personas para que me den mucho dinero para darse la tanaka luego no pasa nada, ¿no? Eso todavía es parte de tus pantalones cortos y eso. También a lo mejor podemos entrar en el siguiente palacio y darte de comer a alguna persona enemiga o algo. Pides demasiado. Efectivamente, no negociamos con terroristas. A ver. Pensaba que estaba haciendo muchas concesiones de mi mismo. Bueno, no tienes que decidir en el momento. A pesar de que esto es lo que estabas hablando, creo que vas a llegar a una respuesta favorable. Estoy feliz, que podamos hablar. Es ha sido un tiempo desde que he conseguido gastar un tiempo tan significativo como esto. Estoy esperado a tu respuesta. Es definitivamente worth venir hoy. Por varias razones. Deberíamos volver a... Deberíamos volver a... Deberíamos volver a... ...deberíamos... 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 ...deberíamos el panel aquí. La razón por la que te llamaste por mi en el primer lugar fue porque querías intel, ¿verdad? Mi negocio está terminado también. Deberíamos hacerlo. ¡Dalguien! ¡Tiene control completo sobre nosotros! ¡Hey! ¡Están van! Y por eso tenemos que haber traído a Tanaka. Efectivamente. I'm sorry about the sudden break. An urgent task came in. So... I truly apologize about this. But I'll have to end things here today. To make up for the time that was planned for this panel, the Rakugo Research Club will instead be... I can't say anything in detail regarding the elves investigation, Pero siento que otro gran esfuerzo ocurrirá de nuevo pronto. Espero que todos sigan atención a lo que sucede. Vamos a hacer un gran rato de aplausos para el invitado de hoy, Goro Akachi. ¿Eso realmente nuestro mejor curso de acción? Él utilizó su sugestión de Makoto contra nosotros. Realmente. Intentamos obtener intel fuera de él, pero pensaría que sería así. ¿Entonces qué? ¿Aceptaremos su negocio? Él tiene evidencia sobre nosotros. Realmente no tienen una opción. ¡Feliz! ¿Qué vamos a hacer? Calma, Ryuji. ¿Cómo voy a calmar? ¿Qué vamos a hacer? Lo que se ha hecho es lo que tenemos que cerrar nuestra cabeza y pensar más sobre esto. Le dejamos venir con nosotros al siguiente palacio y le pegamos una paliza en el palacio y ya está. Ahí nadie se da testigo. Y le tiramos al río o algo. Lo venden en el... ¿Cómo se llama? Enrocinante. Si una carta de llamada fue entregada, solo podemos asumir que los crímenes están detrás de ella. Si así, esas ocurrencias de vuelta en el verano pueden ser atribuidas a ellos también. Además... ¡Lo sabía! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La idea de la Life of the Past Festival Party. Pensé que esta cosa estaba todo. Eh... No estén invitados a la gente a la gente, así que... solo vamos a ir a casa. ¡¿Ah? Senpai... ¿No vas a ir al festival de ultrástica? ¿Esto es nuevo? ¿No se podía invitar a nadie el segundo día o el primer día a ir al festival de verdad en el original? Recuerdo que en el 4 podías invitar a alguien a ir al festival. ¿Pero en el 5 podías invitar a alguien a ir al festival? ¿Se puede invitar a alguien en el original? Y aquí ahora... Te van a forzar a la del lazo. ¡Ah! ¡Curioso! Pues me iba ya. No lo sé aún. A lo mejor te fuerzan a el lazo. Tienen que meter al lazo como sea. Entonces, ¿por qué no nos vamos juntos? Los festivales no vienen todos los días, así que lo podemos disfrutarlo mientras que lo podamos. Pero eres nueva. Todo lo nuevo es malo automáticamente. Creo que esto ocurría con... Podías invitar a la gente. Creo que han forzado el lazo. Maldito prota del 4. Es la tradición de este juego. ¿Hay club de baile y no me dejan apuntarme a los clubes? Esto es nuevo. Esta parte es nueva. Que empiece el espectáculo a bailar. Tampoco es una decisión, pero... Que empiece el espectáculo. Eso no es bailar. Ese baile es del dancing. No recuerdo de qué canción. ¿Puede que de la intro? Pero... Es una referencia al Persona 5 dancing. Ese baile es definitivamente algún baile del protagonista en el Persona 5 dancing. Por lo tanto... Supuestamente el Persona 3 de bailes y el Persona 5 de bailes... O sea... En el Persona 4 de bailes... El Persona 4 de bailes es canónico. Ocurre después de los eventos del Persona 5... Del Persona 4, perdón. Y creo que del Persona 4 Arena también. Puede ser. O a lo mejor entre el Persona 4 y el Persona 4 Arena. Una de dos. Pero ocurre... Y los protagonistas supuestamente tienen recuerdos de eso. En el Persona 3... Y en el Persona 5... Es supuestamente... Una... Lo hacen... Les sacan de su juego, digamos... Los sacan de entre medias de la historia... Y los devuelven sin recuerdos de la historia. Al final, se supone. O sea... Que el Persona 5 Dancing se supone que ya ha ocurrido, entonces. Por lo tanto... Si ha tenido que ocurrir ya... Es como en el Persona Q, que los sacan a la mitad, sí. Los sacan de sus historias... Hacen que hagan bailecicos... Y los vuelven a meter. Pero no debería tener protagonistas recuerdos de la historia. Pero... De alguna forma... Lo sabe bailar porque hace el baile exacto. Vamos. Pero eso pasa una cosa curiosa. Pasa una cosa curiosa. Si el Persona 5 de bailes ha sido ya, supuestamente. Porque el protagonista tiene recuerdos del Persona de bailes. O por lo menos... Innatamente sabe bailar esos bailes. Quiere decir que en el Persona 5... El padre de Haru murió... Hace 10 días. Y Fuka ha estado bailando... Estaba bailando literalmente encima de su tumba, prácticamente. Porque no puede ser otro momento para que Fuka estuviera en el equipo. Para que... Se pusiera a hacer bailecitos. Interesante. Impresionante, sí. Perdón, referencias. Haru salió del festival y se fue a bailar. Ya digo, un poco... A cuerpo presente. Sí, no. Porque no hay otro momento. Si el protagonista... Calla, portada del 4. Si el protagonista hace ese baile ahora... Quiere decir que el juego ha sido ya. Por lo tanto, Haru... Su padre estaba recién enterrado. Un poco... Bizarro. Curioso que además la esta que es... De gimnasia, cosas de como de baile... A esta le hubiera pegado bailar y todo esto, pero justo no está en el juego de baile. La sacarán como DLC. Tal vez el prota lo tenga en la sangre. Uy, escena, anime. Sí, pero no estás en el juego de baile. Así que... No te emociones. Y esta música no pega con lo que está haciendo. De hecho, esta música es una castaña. Es una... No es música. Es solamente la base. Se ha quedado la escena medio hacer. Faltaba añadir música interesante. En general, he puesto un tema de estos cantaos. Qué raro. O que hubieran metido alguna canción del Persona 5 de baile. ¿Pierde mucho esta escena sin música de verdad? ¿Esto estaba en el trailer con una canción distinta? No lo recuerdo. Salí de la fiesta un momento para tomar el aire con Kasumi. ¿Quieres avanzar tu enlace social ya? Por Dios, más. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Sabéis lo que parece? Que estaba Kasumi bailando y mientras era un tío este con un Casio con cuando le das a un botón que te pone una melodía sola. Y supuestamente tú tienes que añadirle a eso, pero no le has añadido nada. Es como las músicas esas genéricas que suenan en los Casios. En las... Vamos. En los teclados estos... típicos. Bueno, sí, perdón. Pero es que... No sé, queda muy raro. Necesitamos una música mejor para eso. El animador al ver eso diga Bueno, pero me estáis tomando el pelo. No tenéis canciones que tenéis al Soji Meguro haciendo canciones a Cholón. No podéis haber hecho una canción para esta o aprovechar otra. Que quede bien. Lo han tenido que animar y luego han dicho Ah, no le pongamos música buena para que... Eh, perdón. Lo he notado tan bien como esperaba. Sí, sí, guay todo. Ahora mejora tu enlace social. Ahí la puerta del 4. Nada, se refieren a mi baile. Ah, tu móvil va. ¿Tienes padres? ¿Cómo es eso? Bueno, pero no tiene hermana. Supongo que con eso vale. Ve con cuidado. ¿Te acompaño? Ah, es verdad. Compramos gafas para su padre. Sí, es verdad. Pero bueno, sí. Lo que no tenía es hermana. Así que ya puede ser cosas de anime polleces. O sea que... No es todo lo malo. ¿Te acompaño? Vale, ¿ahora podemos invitar a otra? Ya no he ruido en el gimnasio. Parece que el baile ha acabado. Debería irme a casa. Han metido las dos escenas. ¿Hacemos el festival? Y hacemos... O sea, el post-festival y hacemos el segundo post-festival. ¿Tienes algún plan para después? Las chicas me están mobardeando con preguntas sobre Akechi. Y desconozco las respuestas que quieren. Ya sé, ¿por qué no vamos justos a la fiesta de después del festival? Ya hemos ido a la fiesta de después. Bueno, hemos ido al baile de antes de la fiesta de después. He recibido unos cuantos mensajes. La fiesta de después del... Después del... Ah, la fiesta de después del festival está a punto de empezar. ¿Quieres que vayamos juntos? No lo sé, no tenemos enlace social. No ha empezado tu enlace social. Déjame comerme las plantas de una vez. He intentado pensar en lo que pasó antes pero no he sacado nada en claro. Me iría a ver un cambio de aires. ¿Qué te parece? Más mensajes. ¿Segues el instituto? ¿Qué hacemos con lo que nos han propuesto? Bueno, ¿qué ha sido la fiesta después del festival? Si estoy solamente a ansiedad. Han metido, literalmente, han cogido el original. La fiesta del original y han metido con calzadora la del lazo porque hay que meter a la del lazo. Bueno, ¿qué ha sido la fiesta después del festival? Si estoy solamente a ansiedad. Más mensajes. ¿Qué ha sido la fiesta después del festival y relajarlos? No. De todas formas, no podemos decidir sobre lo que nos dijo Akechi. Todavía estoy cabreado. Mishima está aquí conmigo. Vente, anda. Me estás convenciendo. ¿Con quién debería ir a la fiesta? ¿Con Makoto? ¿Con Haru? ¿Con An? ¿O con Ryuji y Mishima? Y por si acaso ponen Mishima ahí para que te quede claro. Makoto, Haru, o sea Fuka, An o Mishima. Digo Ryuji, Mishima. ¿Con quién quedamos? ¿A quién elegimos en el original? Creo que Makoto, pero no me acuerdo seguro. Que conste que Mishima no es una opción, siendo realistas. Tenemos tres Makotos, pero han dicho la gente de hacer algo distinto, pero Mishima nunca es una opción. Mishima nunca... Ah, lo debería poner en pantalla. Encuesta, no tenemos tiempo. Venga, rapidez. Que cuando queramos perder tiempo ya podremos hacer fusiones dentro de poco, no os preocupéis. Un Fuka por ahí. Algo distinto a Makoto no es elegir ninguna opción. Elige una opción. Estaría más entre Fuka barra Haru o Makoto. Vamos a volver a empezar entre Makoto y Fuka porque Haru... O sea, porque An lo han dicho poco. Entre solamente Makoto y Haru ¿A quién? O barra Fuka. ¿Está más por Haru barra Fuka? Casi hablamos de sus traumas. ¡Fuka! Vamos a hacer algo nuevo. Ya vimos Makoto en el original. El evento no habrá cambiado nada. No me acuerdo del evento, pero vamos a quedar con Fuka y ya está. Por hacer algo distinto, aunque... Creo que fue Makoto, pero no estoy seguro. Vamos a preguntar eso del padre muerto. Ahora ocultemos esto porque habrá evento. Me deben un cambio de aire es que te parece claro. Vamos. Gracias, te estaré esperando en el gimnasio y empieza tu enlace social de una vez. Debería ir al gimnasio. Lo único que ha cambiado en este evento es que está lo del baile todavía ahí. Menuda actuación del club de danza, sí. ¿Lo acabo de mirar y elegimos a Haru en el original? ¿En serio? No puedo parar de pensar sobre lo que dice el Ketchikun. ¿De verdad elegimos a Haru en el original? No lo recuerdo. De regreso al pasado es que no he guardado, pero claro, lo único que hemos hecho ha sido eventos a casco porro, tampoco hemos hecho nada. Eh, pues nada, repetición de la jugada. Si quisiéramos volver al pasado para elegir una opción de verdad que no hayamos hecho en el original, tendría que volver bastante para atrás. No recuerdo cuándo guardé. He guardado uno de estos días, pero no me acuerdo cuál. ¿He guardado? ¿Seguro? No he recordado haber quedado con Fuka, a lo mejor quedamos por ser la novedad. No va a pasar nada, estoy preocupado, no pienses en eso ahora. Creo que han dicho no pienses en eso ahora. Uh, vamos a preguntarle sobre el padre muerto, seguro que eso lo dije en el original también. Seguro que eso lo dije en el original también. Uh, vamos a preguntarle la única que va vestida distinto a los demás. La única que destaca. Sí, eso te pasa por ser protagonista. Te toca, pasa de él, es porque eres mona. Esto me da puntos ya. Sí, la has cagao, pero mucho. Por tu ropa nadie lo diría. Eso es una pregunta picante o caliente. Vaya mierda, entrevista. Ala. Protagonista del 4, mucho me estás cambiando. Antes juzgabas mejor a las mujeres. Fuka está en apuros y tanto, te voy a cambiar de tema. ¿Tienes novio? Por favor, sal conmigo. Siempre te he querido. Siempre te he querido desde las dos semanas que conozco que eres una persona, que existes. ¿El que está de pie? ¿Cómo lo has podido adivinar? Espera. ¿Entonces, Wakumura-san, ¿cuál es tu relación con este hombre? ¿Esto no hablábamos de eso? ¡Muy! Ella está bastante frustrada. ¿Es esto un saludo? Pero, señor presidente, me da miedo que le damos a una chica hermosa. Bueno, Teníamos que hacer el trabajo desde el 4, ¿dónde se ha visto? Salvándole la entrevista. ¿Preferías hablar de tu padre muerto? Estaba solo un abrieto. No te podía ignorar. No te podía ignorar. ¿Huh? Cierto. En cualquier momento... No estoy segura de lo que haría de ti sin ti. Gracias por salvarme. Eres una persona misteriosa, pero eres tan relativo. Creo que los dos de nosotros nos acompañará bastante bien en el futuro. Sí, pero dame tu enlace. Me... ¿Seguro? Oh, cosa que recupera PE. Gracias. O SP. ¿Cómo sabías que es lo que me gusta? Tiene buena pinta. Me muero de ganas de probarlos. No me he fijado la verdad el nombre de lo que era, pero da igual, recupera SP. Ha sido buen regalo. No sé lo que metes ni a Makoto, por cierto. Me muero de ganas. Ahora, vamos a ir a casa. Vale. Va a haber más eventos, yo creo. ¿No ha habido un montón de gente que se ha vuelto loca últimamente? Sí, el número ha aumentado de golpe. Me he jugado algo que ha sido por culpa de la fansite. Eso es. Hacerle un dedos a la página. Mandarla a tomar por culo. He oído que las víctimas estaban en la lista de esa página. Los que de verdad tienen la culpa son los que hicieron la solicitud. Es verdad, Sollero tiene que decirnos cosas. Hola. ¿Podría haber quedado contigo a estas alturas del juego? O tu enlace está poco subido. A lo mejor... ¿Se puede quedar con Futaba si ruseas su enlace social? En el festival. Yo imagino que daría tiempo. ¿Debería haber quedado en algún lugar durante el festival, ¿no? Hiciendo para encontrar a ti, pero me desplazé bastante rápido. Futaba? ¿Qué está haciendo aquí, frente de la sala? Necesitaba calmar mi cerebro. Mis pensamientos estaban de la mano. No solo de la gente, pero otras cosas también. Nosotros estamos en problemas profunda, si no podemos hacer algo de pronto. Pero en todas partes, estaba pensando en ir a la casa, así que tu tiempo está perfecto. Vamos. La media masiva ha estado causando una conmoción últimamente. No hay contraemesión para los tíos fantásticos, el estado de la policía, la destrucción de la seguridad, y no están diciendo lo que quieran. Así que, ¿cómo está la investigación? ¿Tienes claras todavía? Nada que le da a una firme convicción todavía. ¿Qué está pasando aquí? ¿No dijiste que estabas seguro de cerrar este caso? De nuevo, han pasado tres días. La acabas de poner al cargo del caso. Literal, no le da tiempo a lo mejor ni a nada. Se puede venir con la profesora. ¿Se puede venir con la profesora a esto? Uf. Al postfestival, interesante. Pero, señor... Tengo grandes expectativas para ti, pero parece que esta tarea era demasiado para lidiar para alguien tan joven. Podemos reformar la operación también, desde que el personal seleccionado para esto... Por favor, déjame verlo hasta el final. Este caso es algo que siempre he... Sé que has estado en este caso por un tiempo ahora. Incluso antes de que la policía nos ayudó a la staffa por eso. Si puedes manejar un arresto... Estaba hecho especiales para que puedas preguntar a ellos personalmente. Eso es lo que quieres, ¿no? La liderazgo de este país está empezando a cambiar. No podemos dejar que este caso se siga en su término. Con el escenario de noche queda más maligno todavía. Mejor, buen trabajo. ¿Ves? Estás mejorando. Lo hemos comprado en el... Rocinante. ¿Ya está? No te creas todo lo que dicen por internet. Lo siguiente vendrás mañana con que la Tierra es plana, o con que Australia existe, o algo de eso. ¿Estás llevando a mi habitación sin permiso? Te lo agradeceré lo que quieras más tarde. Entonces, ¿qué es esto? Eso es... ¿Es algo que se acercó a la gente? Lo sabía. Y esto no es solo un juego que estás jugando. ¿Por qué no estás diciendo nada? ¿Por qué lo mantuviste? Quiero decir, fue... ...memorable. Explícate. Explícate. Lo compramos en el Rocinante. ¿No me puedo decir? Rocinante. Hey, si esto continúa a Futaba... Rocinante. Por una cosa que podemos... Tenemos una excusa buena. No le estés la culpa a Futaba. Te lo explicaré todo. Olvídalo, por favor. No has visto nada. Nada de nada. Aquí no está pasando nada. Te lo explicaré todo. Todo empieza metiendo la mano en televisiones. Podría demostrártelo... ...pero no lo haré. Quiero llegar al punto. ¿Es esto una verdadera? ¿Tienen que... ...tribuir un cambio de corazón en ti? ¿Cómo se trata? ¿Quieres decir mente? ¿Cuándo... ...quiere decir mente? Básicamente, la historia para resumirlo es... ...fuimos a un templo... ...perdido... ...y metimos la mano y dijimos... ...Kali, ma... ...y el resto es historia. ¡Eh! No he dicho corazón. Menos mal. Y tuvimos que salir huyendo de una bola que nos perseguía. ¿Cuándo te diste cuenta? Así que lo has descubierto. Fue mi Sima. ¿Cómo lo has sabido? Así que has descubierto que fue mi Sima. Pero eso ni aunque lo hubiéramos cambiado el corazón. Eso está pillado por los pelos... ...mucho. Tendrían que haber ajustado los tiempos o algo... ...porque fue demasiado pronto. Tendrían que ser un buen apoyo para ti que cualquier adulto. Pero mientras seguí mirando los shows tabloides... ...de día en día en día en día... ...a pensamiento me cayó. Pensé... ...que tu caso parecía similar... ...a lo que estaban haciendo estos... ...fantóndos. ¡Wow! Sin embargo lo de dormir un mes es normal. Pero creo que la investigación de Wakaba... ...y los espacios de Phantom Thieves cambiando corazones... ...eran sobre la misma cosa. En el día... ...tiene que ser un oficial de gobierno. Mi trabajo era ser la brilla... ...entre el país y el labo... ...que Wakaba trabajó. Era alrededor de ese momento... ...que la conocí. Ella dijo algo extraño... ...cuando estuvimos bebiendo... ...que... ...una de estos días... ...mucho morir una muerte bizzana. ¿Quién no tomaría eso como una brilla? Yo simplemente lo ríjaba. Pero... ...la sucedió... ... exactamente como dijo ella. Si algo hubiera sucedido con ti... ...puedo sentirme que... ...la dejé. Hay algo que quiero preguntarte... ...de tu actitud... ...tienes que sabías... ...con esta carta de llamada... ...¿verdad? Deberías haber sabido... ...que Futaba... ...tiene un cambio de corazón... ...a través de los Phantom Thieves... ...tiene también. ¿Hay alguna conexión... ...entre tú y ellos? ¿Conozco a Mishima? ¿Conozco a Mishima? ¿Veis cómo era una mala idea? El niño que trajo esa pintura aquí... ...era un padre de ese artista... ...que tenía un cambio de corazón... ...¿verdad? Sí, sí, sí. ...es Futaba. Siempre pareces ser ligado... ...a estos incidentes... ...alguna vez. ¿Tienes algo que decir? Ya, pero algunas otras cosas... ...sí que son casualidad... ...o sea... ...una de nuestros miembros... ...de nuestro grupo... ...su hermana es la fiscal... ...que nos investiga... ...eso ya... ...eso ya son exigencias del guión... ...eso ya no es culpa nuestra... ...perdón por callarme... ...nada... ...que pespicaz... ...que pespicaz... ...eso es un juego... ...técnicamente lo es. ¿Tienes lo que llamarlos... ...criminales? ¿Por qué has introducido... ...a gente tan peligrosa... ...a Futaba? ¡Eso no es verdad! ¡Has preguntado a ellos! ¡Eso es por eso que me ha salvado! ¡Has robado mi corazón! ¿Has robado? ¿Has robado? ¡Has robado? Espera... ¿Estás diciendo que... ...es el que cambió tu corazón? ¿Y hubiera hecho cosas peores... ...si hubiera tenido algo más de tiempo? Eh... ...no es solo... ...con los fanáticos... ...es en realidad... ...uno de ellos... ...estás tirando mi pierna, ¿verdad? No es ninguna broma... ...cree lo que quieras... ...soy un ladrón fantasma... ...ah, y ella también... ...eh, sí, ¿por qué no? ¿Estás serio? ¿Estás serio? ¿Tienes realmente... ...es un gato fantasma? ¡Oh, por llorar de llorar! ¡Sogiro! Así... ...básicamente... ...yo he estado salvando... ...a un gato fantasma... ...en los últimos seis meses... ...y encima de eso... ...Los frutabas también se involucran... ...¿qué diablos? ¡Ah, no! El gato, tres... ...así que tú también estás en el ajo... ...yo que tú no diría nada a la policía. Espera... ...estamos teniendo en la bolsa... ...y la bolsa está cerrada... ...se va a asfixiar... ...pero ¿qué podía hacer? ...¿Qué podía hacer? Todo lo que podía hacer... ... era correr de eso... ...el correr... ...el correr... ...el correr... ...y terminar aquí... ...como algún viejo... ...el chico... ...el café... ...para ser francos... ...yo empecé a ti... ...para mi propio bien... ...como que... ...de alguna manera... ...parece lo que había hecho... ...es básicamente mi culpa... ...que te quedaste con todo esto... ...no es tu culpa... ...sojiro... ...sojiro... ...y actué muy grande... ...y lecturé... ...a incluso llamé a los niños... ...y end up getting consoled by her... ...God... ...realmente pathetic... ...no es verdad... ...puntos suspensivos... ...perdón, lo siento... ...o puntos suspensivos... ...fue sin querer... ...fue sin querer... ...me decir... ...el que ha matado a la mamá... ...es el que está mal... ...es el que está mal... ...ah... ...lo entiendo... ...no te preocupes... ...no tengo intención... ...de reportar... ...no te dispara... ...me decir... ...¿quién creería... ...a esa historia? ...y sería sospechoso... ...unceso que te encuentren... ...red-handado... ...es imposible... ...de explicar... ...que eres... ...el que eres... ...fantón... ...sí... ...pues... ...en el futuro... ...me han detenido ya... ...o sea que... ...ah... ...no... ...los spoilers... ...lo sabemos ya... ...o sea que... ...¿por qué? ...¿a qué te refieres? ...no... ...si detenernos... ...van a detener... ...o sea... ...seguro... ...lo vimos literalmente... ...al principio del juego... ...¿por qué? ...¿qué es lo peor... ...que puede pasar? Just do as I say... ...if by chance... ...you pissed off... ...the same guys... ...that killed Wakaba... ...then they're not someone... ...that kids like you... ...can deal with... ...listen to reason... ...alright? We're done talking about this... ...come on... ...time to eat... ...all that yelling... ...has gotten me hungry... ...podría ser... ...no curry... ...if he turned us in... ...that would have jeopardized... ...our operation... ...still... ...we should tell the others... ...about what just happened... ...oh... ...I'm tired... ...y lo de la del lazo... ...también deberíamos... ...contárselo... ...ya que estamos... ...que no se lo hemos contado... ...¿cómo que lo sabe todo? ...tienes que estar de puta... ...coña... ...espera... ...estás bien... ...¿te has denunciado algo? ...no estaríamos recibiendo... ...esos mensajes... ...si anime R... ...no estuviera bien... ...yo tenía la sensación... ...de que el jefe... ...no era un tipo normal... ...sí... ...se parece demasiado... ...a Jigen... ...algo sabe... ...pero él no te recomendó... ...que te entregaras... ...¿verdad? ...en tal caso... ...creo que podemos considerarlo... ...un nuevo aliado... ...tengo curiosidad... ...por saber... ...lo que te ha dicho... ...¿te refieres a que nuestros enemigos... ...podrían ser los mismos... ...que se cargaron a la madre de Futaba? ...sí... ...murió de desconexión mental... ...el mismo método que usa la persona... ...a la que buscamos... ...un segundo... ...¿no dijisteis que el jefe... ...tuve que huir de todo? ... ...para que parezca importante... ...y que se beneficie de todo esto... ...y que a lo mejor lleve unas gafas ridículas? ... ...algún funcionario del gobierno... ...alguien poderoso... ...alguien poderoso... ...alguien poderoso... ...¿no estás dejando volar... ...tu imaginación un poquito demasiado? ...jaja... ...da igual... ...déjalo Ryuji... ...pero tiene sentido... ...un momento... ...si abrazó a la policía... ...no estaría metido en el ajo... ...también todos están en el ajo... ...es posible... ...esto es demasiado para mí... ...¿acaso podemos ganar? ... ...y que tenga conexión con el prota... ...efectivamente... ...porque protagonismo... ...oye Futaba... ...¿qué haces aquí? ...todavía... ...parece que el jefe... ...sí que tuvo una corazonada... ...¿hola? ...es culpa mía... ...todo esto ha pasado... ...por haberme quedado del aviso... ...es tardísimo... ...bueno, al fin y al cabo... ...tampoco ha pasado nada malo... ...en realidad... ...soyeron si yo despierto... ...es un poco raro... ...ve a casa para que no se preocupe... ...puedes dormir en el sofá... ...no, pero sube... ...sube un poco más el nivel antes... ...por dios... ...puedes dormir en el sofá... ...no deberías dormir tú en el sofá... ...para que Futaba pueda descansar en la cama... ...no, no, no... ...a mí no me fastidia los ciclos REM... ...hay que dormir en la comodidad de la cama... ...solamente puede hacerlo el de las narices... ...porque a ver quién se mete con... ...con él... ...y con su aliento a tabacazo... ...me voy a casa... ...buenas noches... ...pues vale... ...aún así hoy no voy a poder hacer nada... ...así que... ...de todas formas debería ir cortando... ...pero quiero ir a Mementos... ...pero... ...puedo ir a... ...la verdad es que... ...me parece que no he guardado en todo el día... ...al final no guardé en todo el día... ...habría a lo mejor propuesto viajar atrás en el tiempo... ...pero... ...meh... ...volveremos a ver la misma escena que ya vimos... ...y seguramente he comentado lo mismo que comenté en su época... ...pero qué importa... ...es... ...día de la marmota... ...todo ocurre dos veces... ...excepto lo del lazo... ...lo del lazo fue nuevo... ...aunque la música no pegaba... ...vesteas o bar... ...seguramente el narices me quiera decir algo... ...que haría el zorro... ...vamos a ver el día de mañana a ver qué ocurre... ...pero tiene que haber algún evento más... ...vamos a sobar... ...pero voy a ir cortando eh... ...no voy a alargarlo mucho más... ...pero... ...Mementos... ...pero al fin y al cabo tampoco hay que preparar mucho para Mementos... ...pero tenemos que ir yendo ya ¿no? Qué interesante... ...seguro que no tiene ninguna importancia... ...hmmm... ...cuanta recompensa... ...¿puedo llamar yo de forma anónima?... ...no espera... ...pero entonces cómo me dan la recompensa... y uno de ellos es para Tanaka ok, vamos a entregarnos chicos, es parte de nuestro plan pero, pero darme la pasta es verdad, podemos decir que fue Mishima hazlo, pero quiero parte o sea, quiero, quiero mi parte, por lo menos un millón para Tanaka y que me dejen gastarlo antes de encerrarme que locura, vas a delatarnos solo si nos pillan ok, oye, pero, como ya digo la democracia no funciona tengo que dejarme hablar a mi, que no sabéis de lo que habláis, tú me delatas vale, y luego nos repartimos la pasta y ya está es fácil podríamos estar en la misma situación con 30 millones más lo siento no había otra opción no lo sabía esta vez podéis votar y a lo mejor me tomo en serio vuestras respuestas pero lo más probable es que no también es verdad, el juego lo quiso así así que no había opción yo intento tomar decisiones pero el juego no me deja lo sé no te preocupes confía en mí que es lo peor que puede pasar no te vendrán no te vendrán no te vendrán mientras que estás aquí no hay nada que preocuparte me siento mal sobre lo que hemos hecho con el presidente también soy responsable si no lo dice hacia delante de la ventana no pierde peso. ¿Qué está pasando? ¿Después del festival y no vas con la loca? ¿De qué vas, tío? ¡Qué pedazo de recompensa! Deberíamos buscar a los ladrones fantasma nosotros mismos. ¿A qué chinchín nuevo que viene de este instituto, no? Uh, pegamos palizas indiscriminadas a los alumnos a ver quién confiesa. Sí, pero mejor no. Ya ha habido demasiadas desconexiones mentales. ¿Es posible que acaben con nosotros si metemos las narices? ¿Dónde está la loca siquiera? ¿Qué está pasando? ¡Y mi loca! ¡Que son 30 millones de yenes! ¡Déjame soñar despierto, anda! ¿Qué ha pasado con la loca? ¿La habrán secuestrado como las chicas de la publicidad? Tío, ¿has visto las noticias? Ya me había preparado para esta posibilidad. ¿Se me hace raro que haya una orden de captura contra nosotros? No tengo muy claro que podamos irnos esta vez. Ahora sí que estamos con la espada y la pared. ¿Quieres empezar tu enlace un día de estos? No sirve de nada discutirlo por aquí. Sí, mejor hablarlo en persona. ¿Cuándo puedo ir a Mementos? ¿Ahora nos buscan? ¿Y la recompensa de 30 millones de yenes? ¿Qué es esto? ¿Un libro de cómic? Me siento tan realista que no puedo ayudar pero raro. Finalmente estamos siendo tratados como actuales criminales. Estoy positiva ahora. ¿Recuerdas todos esos qué-ifes que mencioné antes? Todo esto fue realmente diseñado. Todo era un complot. ¿Cómo el presidente Okumara se encendió primero? ¿El fad antes de eso? ¿No? Incluso Medjet. Eso fue todo para hacer los famosos famosos famosos. Además de eso, nos fuimos a encargar a Okumara. Sí. El enemigo probablemente planeó dar la culpa en nosotros desde el principio. Después de obtener la popularidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Están las personas con los corazones que cambiamos y pensamos que eran corruptos realmente no? No. Porque de Yusuke y yo, los casos de Madorame y Kanoshiro fueron coincidentes. ¿No es lo que pasa con Kamoshida también? ¿Considerando lo que sucedió con los rancos? Solo el primer objetivo sería usado para encargar a nosotros. ¿Qué tráfico para usar? Tráfico. No es nada de la misma. Hay el Figmajad y el altercamiento de los sitios. Puede haber incluso diseñado el fad alrededor de nosotros. Mucho tiempo y esfuerzo ha sido colocado en esto. El presidente Okumara probablemente no era su único objetivo. Quizás intentan ponerle todo el culo de los pasos y futuros psicóticos en nuestro grupo. Por eso dije que no deberíamos saltar en cosas tan cuidadosamente. ¿Es mi culpa? ¿Ahora tú lo acuerdas en el final? Y había esa cosa con Haru en ese momento. ¿Cómo podemos ignorarlo? Lo siento, ¿eh? Lo siento. Esto fue todo porque decidí que mi padre era un criminal. Todo lo que hablaba con él era mi fiancé. Si solo hubiera sido capaz de lidiar con ello más calmo... ¿Haru? No es la culpa de Haru. Debería haber hablado también cuando el principal Kobayakawa murió. ¡Dios! ¡Esto es maldita! ¡Dios! 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 Cuando te metimos en el equipo, quiero decir... Nos tendieron una trampa. Perdimos de vista nuestro objetivo. No lo sé. No ha dicho fuck. Lo ha dicho a medias. Ha estado a punto y digo... Ah, mira. Pero no. No lo llega a decir. ¡Era una trampa! Perdimos de vista nuestro objetivo. Nuestro objetivo es un millón para Tanaka. O no lo sé. Una trampa, sí. Sí. Ya lo han dicho. Probablemente porque... No actuábamos como nosotros mismos. Agregué. Si todo era una conspiración. ¿También era una conspiración que el gato se revelara porque sí y se fuera una aventura él solo y se encontrara con Fuka? ¿De la forma más ridícula y sin sentido posible? En el momento en que solo necesitábamos la opinión del público general. Sí. Eso realmente es. Estaba... Estaba... Estaba muy contada en hacer un nombre para nosotros mismos. Porque sigue siendo la peor parte del juego y con más sin sentido, vamos. Estoy tan idiota. Me he convertido en una fiesta de fantasma porque me odiaba a esos mismos tipos de adultos. Para pensar que hemos empezado a acercarnos a la fama y a un lugar donde pertenerse, pero nuestros ojos se han convertido. Porque odiaba a esa clase de gente, pero no ha dicho eso. Ha dicho adultos. No, deberíamos ser Fue Mishima, pero nadie utiliza ese nombre. Estoy tan irritada conmigo. ¡Makoto! ¡Makoto! Sé que hemos estado instalados. Y que también era un idiota completo. Pero aún así... ¡Es tan frustrante! ¡Por supuesto que quiero hacer algo sobre esto! Sí. Estaremos en agua profunda en este momento. Sin embargo, no tenemos la idea de quién estamos en contra. Y si es un individuo o una organización. Además, deben estar en una posición de poder. O tener poderes detrás si pueden ir tan cerca. ¿Estamos realmente un match para esto? Y cuando he dicho yo eso por el móvil, la gente me ha llamado loco, ¿no? O alguien poderoso. No lo creo. ¿Puedo terminar esto ahora? Quiero decir... Las cosas pueden ser peor para todos. Todos. Hey... ¿Qué deberíamos hacer? Lo superaremos. Todavía no hemos perdido. Es hora de volver las tornas. Pues... La escena tampoco... Bueno... La escena le falta algo, pero bueno... Es hora de volver las tornas. Lo que tenemos que hacer... Es... Que cuando ellos desvelen que todo era parte de su plan, decir que nosotros queda todo parte de nuestro plan y entonces darle la vuelta. Y ya está. Y por lo menos habremos ganado moralmente. No sé... Utilizamos el poder de la amistad o algo de eso. Siempre funciona. Y dejarle el muerto a mi Sima también es una opción. ¿Por qué? No pasa nada. Entiendo cómo te sientes. ¿Qué es esta escena? No recuerdo esta escena. ¿Hay algún lazo en alguna parte? ¿Te entiendo cómo te sientes? Dicen que a lo mejor esta escena sí que estaba pero sin los recuadros del teléfono. A lo mejor... Dicen que podía hacer algo si fuera para la justicia, pero... Eso me quedaría diferente a nuestros objetivos. Llegué a ellos de la caja, pero... ...de la caja más de la caja. No puedo niñerlo incluso. Aún puedes cambiar La cosa va a mejorar ¿Vas a rendirte? Es nuestra respuesta estándar para todo, así que ¿Qué eres un pringao? ¿Quieres que te veamos pringao? ¿Pringao? Más gente Ah, no ¿Por qué específicamente Ryuji? No recuerdo He recibido un mensaje de Akechi Quiere que nos veamos en el LeBlanc mañana después de clase Estos son eventos, no hay mementos para mí ¿Quién se cree que es para manganernos así? A que sí, encima lleva un maletín con la letra A ¿No le da vergüenza? ¿Mañana? ¡Qué prisas! Mejor antes que después Justo después del anuncio de la recompensa No puede ser casualidad Mmm Qué cabrón, quiero la recompensa Lo que no sabía es que mi R es de recompensa Así que la recompensa la quiero yo primero Va a ir bien, ¿vale? ¿Nos las apañaremos? No lo sé Ah, qué es lo peor que puede pasar Sí, lo superaremos juntos Pero yo no quiero que nadie se entremeta en nuestro camino Nunca Más Tranquilos, bueno, os veo mañana ¿Creéis que va a haber eventos hasta el inicio del siguiente palacio? ¿Pero y mementos? Estamos en un momento crucial El gato me está diciendo que guarde Ah, no, vale No digas las cosas así, gato Que parece muy dramático No, podemos dejarlo así Hay que descubrir quién está detrás de todo Creo que esto sí que va a haber más eventos todavía No recuerdo exactamente cuándo Es porque borro estas cosas de mi mente Súper rápido Pero... Guardemos Puede que nos arrastren hasta el palacio A estas alturas Era en esta runa en la que guarda ahora, ¿no? Sí, pues... Mañana, que va a haber live stream Ya veremos si mementos o... ¿O qué? Yo le di ya drogas a la persona Así que ya hasta que me pidan sacarla Va a quedarse ahí No voy a poder salir Te imagino que hoy no puedo salir No puedo salir Pues se acabó Puede que nos lleven al siguiente palacio Sin haber podido pasar por mementos A lo mejor podemos ir Mientras... En lugar de ir al palacio No lo sé Va a ser raro Mañana ya veremos lo que ocurre Puede que haya eventos Puede que haya mementos Puede que haya palacio Puede que haya fusiones Todo el rato No lo sé Ya veremos ¿Se acabó? Vamos mañana Mañana el live stream Se acabó Hasta luego Adiós 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 Adiós